Guantanamera Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Guantanamera 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 No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno Y como bueno Moriré Moriré De cara al sol Guantanamera 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 En su monte seco y pardo, tiene el leopardo un abrigo. En su monte seco y pardo, yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you.